En el día de hoy lo que vamos a ver en el caso de Bultaco, una compañía que resurgió y basándose en una iniciativa de investigación, aprovechando también la actividad que se hacía aquí dentro del parque, resurgió como una compañía que finalmente ha trasladado un producto al mercado. Nosotros empezamos aquí como proyecto de innovación, gracias a la colaboración del parque. Esta spin-off que empezó con un proyecto de cinco cofundadores con mucha ilusión, ocho años más tarde, es una compañía que vende en más de 30 países, con una inversión de más de 20 millones de euros y que es una de las principales compañías europeas del mundo de las dos ruedas que vende a cliente final. De la sinergia de la Universidad Carlos III, compañías como Bultaco y el ayuntamiento, se ha podido desarrollar un producto de gran calidad que sin duda va a ser un elemento que se va a ver rápidamente en el conjunto de las policías locales de toda España, los cuerpos de policía de toda España y de otras muchas más instituciones, como ya nos ha dicho uno de sus representantes. El mundo de la propulsión eléctrica está aquí, está aquí, se va a quedar y desde luego nosotros apostamos mucho con las flotas especiales, es decir, utilizar nuestro producto para un uso profesional. Además de empezar en el parque, pues yo creo que hemos completado el círculo vendiendo también al ayuntamiento donde nosotros empezamos, lo cual es muy significativo y a nosotros nos hace especial ilusión. No... 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 Gracias por ver el video